¡Ahora me vive! ¡Está lanzando una epidemia que le llaman coronavirus! ¡Ay, coronavirus! ¡Ay, coronavirus! ¡Está lanzando una epidemia que le llaman coronavirus! ¡Ay, coronavirus! ¡Ay, coronavirus! ¡Está lanzando una epidemia que le llaman coronavirus! Si usted se fue de turistas, que estaba donde los chinos Si usted se fue de turistas, y estaba donde los chinos No me siento siento a la vera, que va y me pega ¡Ay, coronavirus! ¡Ay, coronavirus! ¡Ay, coronavirus! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, coronavirus! ¡El coronavirus! No me siento siento aislado, que va y me pega El coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, no me estés tociendo aislado que va y me pega, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, no me estés tociendo aislado que va y me pega, el coronavirus, ay mi madre.